Venga, vamos con una cosita sobre Asar, sobre Haaland, renovaciones en el Real Madrid, ¡vamos! ¡Del Real Madrid! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid, donde bueno, pues voy a comentar algunas cositas sobre algunos nombres propios que están siendo noticia en estos días, pero primero el entrenamiento de hoy día martes del Real Madrid, preparando el partido del sábado contra el Rayo Vallecano. Un partido que por cierto, ya os lo voy diciendo desde ya, va a tener una cobertura especial, ya que haré un directo con Quillo Barrios, porque nos pilla de boda, así que bueno, pues por primera vez en la historia del canal se reaccionará en directo justo después de que acabe el partido del Madrid, ahí junto a Quillo, así que muy atentos al canal. Y bueno, eso, que el Madrid ha estado preparando hoy ese partido, Karim Benzema ya ha salido a entrenar, se lo ha visto con el resto de sus compañeros, así que bueno, pues como os decía ayer, como presuponía más bien ayer, que entrenara el día lunes en el gimnasio, pues bueno, era algo parte del proceso de la reintegración completa de Karim Benzema para estos siguientes partidos, después de esa lesión que le tuvo parado tres semanas y media, que le vio reaparecer hace siete días contra el PSG y también completar ya los 90 minutos en el partido el fin de semana contra el Alavés. Y ahora ya vamos con cositas que hay por ahí en los medios de comunicación, algunas noticias, bueno, de amigos como Ramón, lo que voy a comentar al final del vídeo, o como Picón, Jorge Picón de Goal.com, que hoy hablaba de las renovaciones de Vini, de las renovaciones de Militao, que el Madrid durante este año, pues bueno, espera conseguir ambas, cerrar ambas y extenderles el contrato hasta el año 2027, donde, bueno, pues cuando Vinicius pues tenga 27 años, Militao pues por ahí, 27, 28, 29, y bueno, yo creo que son dos movimientos interesantes que tiene que ir haciendo el Real Madrid y para los que tiene margen, porque bueno, Vini acaba en 2024, son dos temporadas más, Militao en el año 2025, pero es evidente que, aunque no tengas esa premura por la proximidad al fin del contrato, con estas edades de estos futbolistas, con lo que están ganando ahora, con el desfase respecto a su salario y el rendimiento, pues bueno, el Real Madrid tiene que acometer estos dos procesos, siempre sabiendo la realidad del club y lo que le ha permitido llevar una estructura tan buena de pagos, de una coherencia, digamos, con la famosa escala salarial, pero es evidente que son dos operaciones que al Real Madrid le van a salir caras, porque ambos, pues bueno, se han establecido en dos posiciones, quizás las más importantes del mundo del fútbol, atacante o arma y defensa central, entre los mejores del mundo ya, Vinicius es de los mejores del mundo en su puesto, Eder Militao también lo es, ahora cobran como 3 millones y medio, 4 millones, y bueno, yo estas renovaciones, viendo un poco lo que cobran otros en el Real Madrid, lo que se paga en esas posiciones en concreto en el mercado, con la edad de estos chicos, siendo ya dos activos absolutamente probados para la élite y para el Real Madrid, barato no va a ser, vas a tener que pagar un precio de mercado caro por, insisto, dos activos ya probados, imagino que lo de Vini andará entre 10 y 12 millones de euros, y lo de Militao, yo me imagino que en una horquilla entre 7 y 10, algo así, o 6 y medio, 6 y medio y 9 y medio, una cosa así, no creo que mucho menos, al final Alaba cobra 11, es cierto que ha venido como agente libre, y eso le da más margen para negociar, pero a Militao también le da más margen para negociar el hecho de que, oye, que he estado ganando aquí muy poco, etc., o sea, todo eso entra en juego, así que, bueno, pues me imagino que de cara a la próxima temporada, aunque luego veremos cómo se estructura los respectivos contratos, pero estos futbolistas, pues al Real Madrid le van a costar bastante más, hablamos mucho de que hay jugadores que se van a ir seguro, Isco, Bale y Marcelo van a liberar 60 millones de salarios, lo cual es una burrada, o 50 y pico, 40 y pico millones de salarios, pero bueno, pues también por otro lado sí que vas a tener que invertir más, porque si Militao ahora te cuesta, pues eso, vamos a poner 7 millones, a partir de este contrato yo creo que te va a costar, pues bueno, entre 16 y 20, y Bini que ahora te cobra, pues eso, pues 7-8 millones también, en bruto estoy hablando, pues te va a costar igual 24, así que por ahí te va a subir la masa salarial de estos jugadores, pero bueno, bendita subida de masa salarial cuando dos jugadores que trajiste como buenos o muy buenos proyectos, se han establecido ya como élite absoluta mundial. Y antes de entrar en lo de Haaland, de Ramón, me río porque bueno, ya en esto de, lo de Asar y Ramón, perdón, en esto de Haaland estamos viendo un poco la situación mediática, ¿no? Que es muy curiosa porque en los medios más cercanos, digamos, al Real Madrid hay mucha, mucha prudencia, en fin, solo hay que ver, bueno, Pedrero, el mensaje que da respecto a Haaland y sabemos de dónde viene ese mensaje, pero en el extranjero, pues bueno, hay muchas informaciones contrarias al cierto pesimismo optimismo moderado que vende el Real Madrid y uno de los ejemplos más llamativos es lo de Sport que hoy salía con este artículo que ya estáis viendo aquí a uno de los lados, ya hemos pasado de lo malo que va a ser Haaland para el Real Madrid, o sea, ya están en ese punto, ¿no? Esto es como asumir una ruptura, ¿no? O una pérdida que pasas por la negación, luego por tal, luego por tal, bueno, pues estos ya están, el Sport, en esa fase y aquí hay una cosa que es curiosa porque, joder, el Sport, que una de sus mayor fuente de clics puede ser jugar con la ilusión de esta pobre gente que se piensa que se pueden fichar a Haaland, o sea, es una parte muy importante de los clics de Sport de aquí a que se acabe esta historia y el otro día, pues bueno, ya sacaron una información de que el Madrid había llegado a un acuerdo con él, una información que ha sido corroborada, o al menos esa reunión, desde periódicos tan importantes como Bills o también medios noruegos, así que, bueno, me parece llamativo que ya vayan por ahí, ¿no? Yo creo que ya estamos a poco de que salga el arzobispo de Barcelona o la Hada Colau esta o alguna de esa cuerda a decir que quema el Madrid gastando tanto dinero con la pobreza que hay en el mundo, o sea, ese ya es el último proceso, ¿no? Prácticamente, ya que aparezca una figura de estas que chupan de la teta pública para decir que quema el Madrid. Y voy a terminar con el tema que ha salido en el canal de Ramón, nos emplazo definitivamente a ver su vídeo porque ha contado una información sobre Asar y su futuro. Os la resumo muy rápidamente y es que el Real Madrid y el Chelsea ya estarían hablando para el desembarco, el regreso de Eden Asar allí la próxima temporada, siempre en calidad de cedido y, bueno, pues con un porcentaje en el que el Real Madrid pague la menor parte de la ficha o que pague en torno a un tercio de la ficha, lo cual, pues bueno, evidentemente si Asar es un futbolista que cobra unos 27 millones, pues si esto fuera para adelante, pagaría algo así como 9-10 el Real Madrid y 17-18 el Chelsea. A mí esto es lo que ha contado, vamos, lo que ha contado Ramón en su canal. Bueno, no voy a decir ahora la credibilidad que me merece Ramón porque está fuera de duda, el tratamiento que él hace de sus fuentes, que suele acertar prácticamente siempre, pero es que yo aquí de verdad que es que no sé en qué escenario me tengo que poner para ver cómo el Chelsea puede conocer a Asar. Llevo dándole vueltas desde que ayer me lo contó que iba a sacar esto. Bueno, me lo había contado hace algunos días que le habían dicho que podían, estaban negociando ya la salida a un club de la Premier y el club de la Premier que menos me esperaba era el Chelsea, por muchos motivos, pero luego voy a desarrollarlo. O sea, yo me esperaba algo, pues bueno, Coutinhoesco, que te lo fiche el equipo este donde está Coutinho, el Aston Villa, tal, algo así, un equipo de estos. Bueno, pues que allí como pasta tienen, pues se la juegue con un jugador así, pero definitivamente no pensaba en un club top flight de la Premier League yendo a por asar. Por una cuestión de ritmo, por una cuestión de que no puede jugar en el Real Madrid, porque va a poder jugar en el Chelsea en este caso, que es el vigente campeón de Europa. O sea, no lo puedo entender, no me cuadra. Tienen seis extremos, tienen gente como Zille, como Hudson Odoi, o sea, tienen variedad encima en los jugadores de banda, o sea, no lo puedo entender. Y lo he pensado y repensado y repensado, porque si lo cuenta Ramón, es que esto tiene que estar siendo muy fiable. ¿Qué puede llevar al Chelsea a volver a Eden Hazard tres años después, después de hacer una venta que se tiene que enseñar en las escuelas de negocio, a tenor de los resultados y cómo han reconstruido su equipo después sin este hombre? Y a mí me salen solo dos cosas que creo, porque yo doy a Hazard por completamente acabado como futbolista, que conspirarían en contra del Chelsea. La primera es el Hazard que conocen, el Hazard que conocen. Hazard allí dio un gran rendimiento, ganaron un par de Europa League con él, en fin, tuvo un buen nivel, tuvo un buen nivel, de los mejores futbolistas de la Premier, algunos años votado por los jugadores de la Premier como el mejor, tal tal, tienen esa imagen de Hazard. Aunque por contra también tienen televisión, es el punto uno, la imagen que tienen de Hazard, pero para desafiar el punto uno, joder, esta gente tiene televisión, esta gente sabe que Hazard también tiene 30 o 31 años, saben que Hazard es el tío más vago que ha visado el predio de entrenamiento del Chelsea, o sea, todo eso lo saben, es que no me puede encajar. Y luego, lo segundo, lo segundo, porque es que no hay manera cabal en la que pensar que el Chelsea regresa a esto, pero aquí hablamos de que hay oligarcas manejando estos dos clubes de muy diferente naturaleza, muy diferente construido su poder y su dinero, no estoy comparando el cómo de Florentino Pérez y de Abramoich, pero son dos oligarcas que manejan dos de los clubes más importantes del mundo, y esa gente siempre tiene su ego. Y lo único en lo que me puedo poner en los zapatos de Abramoich o algo, para intentar darle luz a cómo el Chelsea va a querer volver a un exfutbolista, es el ego de un oligarca pasándosela o creyéndose que se la puede pasar por la cara a otro oligarca como Florentino Pérez, y que tres años después de la operación, tenga los ciento y pico millones en las arcas del Chelsea, tenga uno o quién sabe si dos títulos de Champions League por el camino, tenga de nuevo al futbolista, y encima le pague menos de lo que le pagaba antes de irse al Real Madrid. O sea, es lo único, es lo único que Abramoich esté allí en uno de sus múltiples yates, mientras su amigo Putin invade Ucrania y todo esto, y diga, soy más listo que el Florentino Pérez este y la tengo más larga, y tres años después voy a volver a tener aquí a Sar, va a volver a marcar diez goles y dar diez asistencias, voy a tener la pasta y me voy a reír de él en su cara y que monte la Superliga. Es que es lo único, o sea, es que vale que he rebuscado, pero es que es lo único que me hace pensar que un equipo que está claramente en ventana para ser campeón de Europa, que ha reconstruido muy bien su equipo, etc., puede coger, con todos los respetos, al muerto futbolístico este de Asar. Y claro, como le doy absoluta credibilidad a la información de Ramón, pues voy a sobrepensar, porque si es lo que veo, cada fin de semana no lo quiere el Chelsea, ni lo quiere el yugo de Socuellamos de Paquito Rico, pero en fin, quiero vuestra opinión, os animo a que la dejéis, que dejes tu like en el vídeo, y nada, nos vemos en el siguiente.